Hoy os mostraré la afiladora de sierras cintas Elite modelo SC3. El modelo SC3 es la versión más avanzada de nuestra SC2. Recordamos, la SC2 permite hacer el diente triangular y triangular con espacio en el lomo. Mientras que el modelo SC3 ya funciona por levas, con un sistema de levas, podemos equiparla hasta con 5 levas, 3 vienen de forma estándar para realizar la forma triangular o triangular espaciada igual que el SC2, pero además los dientes curvo tipo bootmizer o dientes especiales que queramos hacer. Además la máquina incorpora una serie de palancas con las que podemos ajustar prácticamente todos los valores de afilado. Así como paso de diente, donde dejamos la punta del diente, el vaivén de la muela o altura del diente, la parte del espaciado plano que queremos dejar, ángulo del diente y así como realizar formas un poco ya más complejas, como dientes tipo pico de loro o con ángulos diferentes de corte. El funcionamiento de la máquina es muy sencillo. Simplemente le damos al interruptor general, encendemos la máquina y ya tenemos encendido la luz piloto que indica la presencia de potencia en la máquina. Tenemos simplemente tres botones para accionar la bomba del refrigerante, el movimiento de avance del diente de la sierra cinta y el motor de la muela o la piedra. Y luego el variador de frecuencia del avance del diente, porque esta máquina incorpora de serie el variador de frecuencia. Vamos a verlo. Activo el movimiento de avance. Vemos como la máquina realiza el avance del diente. Cuando yo varío la velocidad, regulo la velocidad. ¿Para qué es útil esto? Por ejemplo, para dientes con punta de carburo o punta de bimetal, que se tienen que afilar como la de CBN o corazón, es necesario ir más lento. También para sierras con mayor espesor o donde queremos dejar una mayor calidad de afilado, el variador de frecuencia es nuestro aliado. Además, y por último, la máquina equipa de serie, refrigeración. Para obtener la mejor calidad y además poder trabajar con borazón o piedra de diamante, con lo cual es indispensable la refrigeración. El depósito de refrigeración, situado en la parte de atrás de la máquina, incorpora la bandeja para que no caiga líquido en el suelo y la propia bomba. Además, de esta práctica puerta, para que no derrame el líquido. ¿Funcionamiento de la máquina? Pues lo primero, como tenemos variador de frecuencia, nos permite ajustar muy lentamente el movimiento para poder ver exactamente qué está haciendo la máquina. Vemos aquí en la uña de avance, que tenemos la uña de avance, de la que podemos además ajustar el ángulo en el que incide en el diente, y una segunda uña de avance para poderla ajustar en el caso de que haya dientes rotos y que pueda hacer el avance igualmente. Sobre esta uña de avance, podemos ajustar mediante esta leva donde dejamos el diente o el paso. Es decir, ahora estamos avanzando un solo diente, lo vemos aquí. Cuando yo acciono esta leva, vemos que tarda mucho más hacer el movimiento y por lo tanto, y esto es importante, variaría la pendiente que nos realiza en el diente. Esto nos permite ajustar esta pendiente, aparte del paso. No era normal, como tenía antes. ¿Qué podemos ajustar también respecto al diente? El punto donde dejamos el diente. Es decir, podemos avanzar este punto para realizar menos carga en la parte frontal del diente o retrasarlo para realizar más carga con la piedra. Más cosas. Vemos aquí la guía explicativa de la máquina para que, para personas como yo que no tenemos memoria, sea más fácil saber qué hace cada palanca y la puertecita de las levas. Es aquí dentro donde tenemos el sistema de levas que podemos variar según la forma de diente. Luego veremos cómo se ajustan. Con esta palanca de aquí regulamos hacia dónde se introduce la muela. Importante. Esta palanca es la que aplica la carga. Es decir, cuando yo la activo, el muelle realiza fuerza sobre la piedra. Es decir, activo lo que sería la carga de la piedra para el afilado. Vemos ahora cómo afila. Estaría comiendo demasiado la parte frontal del diente. Pues la regularía. Para que hiciera la carga que yo necesito hacer. No tendría ya regulado. Esta palanca de aquí regula el punto o la bajada que yo realizo. Cuando la aparto, la piedra realiza más carga. Ahora, cuando yo la separo, la piedra se aparta y realiza menos carga. Ahora la tendría ajustada. La siguiente palanca es el tiempo que está la piedra abajo para realizar lo que es el espaciado del diente. Cuando yo la activo, la piedra permanece más tiempo en la zona baja, haciendo esta parte más plana. Esta palanca de aquí nos permite acercar o alejar la sierra. Por ejemplo, si hemos dado una primera pasada con poca carga para acabar de hacer la forma bien del diente, le podemos aplicar un poquito más de carga y entonces automáticamente ya toda la geometría se le vuelve a realizar carga. Es una forma sencilla de hacerlo. Se puede realizar bien por aquí. O bien por la palanca que activa la mayor o menor bajada de la piedra. ¿Qué podemos hacer además? Mediante esta palanca de aquí seleccionamos el ángulo de afilado, el ángulo de la cara del diente. Esto lo que hace es mover todo el cabezal, inclinarlo todo hacia mí o todo lo contrario. Aquí, por ejemplo, le estaría dando un mayor ángulo de inclinación. Vemos que tiene ahora mucho mayor ángulo o le puedo quitar ángulo. Y ahora queda la piedra mucho más plana. Una vez tenemos ya toda la máquina ajustada con la geometría de diente que queremos afilar, simplemente ajustamos la velocidad que nosotros queremos, encendemos refrigeración y piedra. Y ya tendremos el afilado de la sierra cinta en marcha. Importante. ¿Cuándo la máquina acaba? Pues si queremos, para que la máquina no esté afilando en continuo, pues el dorso, una vez lo haya afilado, ya no lo afilará más, pero la carga, como siempre estamos avanzando por la parte interna del diente, siempre aplicaría carga en la parte interna. Entonces, si dejamos la sierra mucho rato, nos quedaremos sin sierra. Ahora, incorporo un sensor aquí en el que nosotros, en la parte de la sierra que ya está afilada, por ejemplo, aquí debajo, pondríamos el imán, un imán que ya viene equipado con la máquina. Y una vez la sierra da toda la vuelta, el sensor detecta el imán y la máquina para. De esta forma podemos despreocuparnos de cuándo la máquina terminará de afilar o si ha llegado ya al diente en el que hemos empezado. Una vez la máquina terminada, simplemente paramos, liberamos la carga de la piedra para que sea más fácil retirar la cinta, le quito la carga, ahora yo tengo esto libre, abro, libero mordaza, retiro la cinta y ya la puedo apartar. Sacaría de aquí, saco esta rueda también, y descolgaría la cinta y pondríamos una nueva. Para volver a poner una cinta, repetimos el proceso. Simplemente volvemos a colocar la cinta en sus guías, para hacerlo la ponemos en estas pequeñas guías que hay aquí, y y lo mismo aquí arriba en estas dos guías. Hacemos esta ranura, ponemos la sierra en esta ranura que nos hace de guía de la cinta. Con esto ya la tendríamos, simplemente la volvemos a avanzar para que libere la mordaza, para no dañar la mordaza con la piedra. por ejemplo, ahí estaría bien, fijo mordaza, ya tengo la nueva cinta para trabajar. y y y y y y Gracias.